Abelar, de revista Factum. Buenas noches, presidente. Quisiera consultarle si existe algún cambio o modificación en el proceso de potabilización del área metropolitana y en la apertura de los pozos. Y también quiero preguntarle por qué la ministra de Salud y el presidente de ANDA dijeron que el agua era apta para consumo, a pesar de que aún no tenían los estudios que usted ha mencionado. Bien, muchas gracias. En el caso del cambio, el único cambio que ha habido es la introducción del sulfato de cobre. Antes no se usaba eso. En los gobiernos anteriores, de nuevo lo menciono por referencia, no porque me esté excusando de nada, se utilizaban herbicidas que eran tóxicos y no sólo para la salud de las personas, incluso, bien, hubo una agua sucia con amigas, con parásitos, con suciedad. Genera enfermedad de gastrointestinales, pero un agua purificada de manera no correcta, como el caso de los herbicidas, por ejemplo, el caso de químicos nocivos para la salud, si bien no generan infección, dañan los riñones a largo plazo, generan enfermedades a largo plazo que son todavía peores que las gastrointestinales, sólo que tardan años en que den esos efectos. Incluso El Salvador es uno de los países con la mayor tasa, con tasas más grandes de insuficiencia renal del mundo, precisamente por la mala purificación del agua y por la presencia de químicos y agroquímicos en el agua. Es un problema histórico que hay que resolver. Entonces, el cambio que ahora hay, el único cambio que hay ahora, es que se está utilizando sulfato de cobre, que es lo que se utiliza en el primer mundo, en los países desarrollados, y que en los niveles que se le está poniendo, no es tóxico, es totalmente consumible. Sin embargo, el agua per se, de anda, yo no me atrevería a decir que es consumible, porque si bien puede salir consumible de la planta potabilizadora, luego entra en una red que hay tubería de 100 años, me atrevería a decir, el 100% de ellas oxidadas, y pues esta agua tiene óxido, sedimentos, etcétera. Así que, yo en lo personal no me atrevería a decir jamás que el agua de anda es consumible, hasta que ya habremos terminado con este Plan Nacional de Agua, que no creo que dure menos de dos años. ¿Por qué la Ministra de Salud y el Presidente de Anda dijeron eso? Probablemente porque ellos están basados en estándares anteriores, en donde la gente, bueno, si esta agua se tomaba antes, ¿por qué no se va a tomar ahora? Pero la realidad es que, este no es, y yo ya llamé la atención por eso, este no es el gobierno anterior, ni el anterior a este, ni los anteriores a ese, donde dejaban que la gente se tomara el agua con herbicidas y con agroquímicos, y con óxido. Este es un gobierno que debe ser responsable. Así que a mí me parece que, yo no, de mi boca y de mis funcionarios de ahora en adelante, no van a volver a escuchar de que el agua se puede tomar, ya que aunque lo estamos purificando mejor que como se purificaba antes, a partir de ayer, con el sulfato de cobre, pues con tuberías de 100 años, con, ustedes han visto las fotografías, de muchas de las tuberías, tuberías, bombas, tanques y motores, de la planta potablezadora, con sólo ver eso, con sólo ver eso, quién va a querer tomarse esa agua. Pero, yo vi la fotografía del equipo nuevo, que estamos pidiendo, para cambiar el equipo viejo que está, y estoy pidiendo que se cambien las tuberías, también, pues ese equipo nuevo, yo ya podría decir, miren, este es el equipo nuevo, acabadito de venir de Francia, podemos pedir, podemos decir a la población, que el agua es totalmente potable, hoy por hoy no lo es, por eso es que mucha gente consume agua, de las empresas que venden agua purificada, o alguna gente pone un filtro, en sus casas, yo en lo personal, tomo agua de filtro en mi casa, ¿por qué? porque no confío en el agua, en el agua que hay directa de chorro, hay gente que se la toma así, pero decirlo, me parece que es un poco pensar, como se pensaba antes, y no pensar como debe pensar, este nuevo gobierno. Escuchamos la última…